La lealtad es un deber Que no crean que yo pueda hacer algo y pueda salvarlo Yo soy veterinario El marimeño tiene ganas de vivir Tiene ganas de seguir Ahí iban un montón de hombres a agarrar iguanas Se va a quedar unos gritos por aquí, ¿no? No, fui a Panamá, cerré otros negocios Y de paso, pasé trayendo mercadería Así Yo le tengo mucha y plena confianza en el tío Que le comenté Que se estaban robando las iguanas El gringo quiere el triple en 15 dix Porque yo soy hijo de un empleado No está mi patojo, pues, si negociamos No, soltalo, que se vaya Tan pronto que sos, Jorge ¿Cómo os podríamos ganar aquí? No, soltalo, que se vaya No, soltalo, que se vaya